Viene un programa de televisión que es tremendamente maravilloso. Es un programa de padres estrictos. Hijos con problemas, sus papás de origen, los mandan a otro país, a otra latitud, para ver si alguien puede reformar a estos cabros. Son dos cabros, mira, ese también es un cabro problema. Son dos cabros, un hombre y una mujer. Drogas, violencia callejera, se van de las casas, los padres los tienen fuera de control. Los mandan a Estados Unidos con una familia tremendamente estricta. ¿Cambian o no? Este es el primer segmento. En este nuevo capítulo de los padres del mundo, los pendejos son terribles. Ella es Chloe, tiene 16 años y es una chica problema desde... La carita o la inconsciencia. Desde que es... Mira, se fue de la casa, se fue de la casa porque tenía la patada en la casa y se fue de ir como un remolque. Y ahí tiene la patada. A ella le gusta el camino del desorden público. Se anda agarrando compas en la calle. No le hace caso a la mamá, pero olvídate, al papá, olvídate. Y siempre está en conflicto con el mundo que la rodea. O sea, una chica no le más. De hecho, estuvo involucrado en una pelea callejera con otra chica y ahí se quebró una costilla, ella le quebró nadie a otra. Una niña, gran problema. A pesar de ser menor de edad, es guapa. Es muy guapa. Él es Cristian, tiene 17 años y este cabrón desafía constantemente todos los límites éticos, morales, físicos. Abre la pelota todo el día. Las drogas son parte de su día, el alcohol es parte de su día. Y esa es la mamá. La mamá está ahí muy preocupada porque dice, me da miedo que algo le pase porque él siempre está yendo más allá. No dice no a nada. Vive el límite. Va a todo. Va a todo. Eso. No tiene espíritu, no sabe decir que no. Va a todo. La policía llega a la casa constantemente. A él le gustan las peleas. O sea, le gusta la camurra y todo. Que también le da paciento, pero todo con límites, compadre. Estos dos pajaritos son tomados y llevados a Montana, a Wolf Creek. Un pueblito de ese corte, compadre. En la montaña rocosa, donde el trabajo es la clara. Van a tener que pelear con el clima de la mamá. ¡Oh! ¡Cagaron! Los van a marcar como vacas. Exquisito, Juan. Esa es la mamá. Esa es la hermana rica. Ya, a ver, se las cagaron. Y esa es la hermana mala. La hermana más o menos. Esta familia... A limpiar caca, mierda. A limpiar que se diga esa familia todo el día. A trabajar. El papá es quinta generación de granjeros. Perfecto. La señora trabaja, las hijas trabajan, y ellos no hacen diferencia entre... Ellos viven con cierta... Un hombre y una mujer. Con cierta rutina, ¿no? La rutina... O sea, que estos gallos no conocen la disciplina. Canta el gallo y a trabajar. Esa es la rutina. ¡Llegan ahí! Espera. El papá... Y ella de entradita, pum, prende un pucho. Ah, de entrar, claro, por el calor. Hace mucho frío, entonces necesita un pucho. Claro, venía ansiosa. Hola, le doy la bienvenida, papá y mamá. ¿Sabes qué más? Pasemos a la casa, pero antes, apágame el cigarrito. Yo he visto en otras oportunidades donde lo dieron a familias que cero copete, cero cigarros, ¿estos son de la misma, del mismo corte? No, yo le digo, maestro se repite. ¿Y son religiosos igual como otras familias? Ellos son adictos al trabajo, son religiosos del trabajo. Se levantan trabajando y se les cuesta trabajando. Mira, les cantan la canción nacional. No pueden fumar, no van a encender el televisor, no pueden dar el copete, tienen que lavar los platos, nadie se para de la mesa hasta que todo el mundo haya comido. ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Qué es lo que debería hacer? Nadie se levanta hasta que el último termine de comer. Y hay que comérselo todo. Y hay un dato clave, aquí no se desperdicia nada y tampoco se toleran las malas conductas o las faltas de respeto. Cero insolencia. Cero insolencia. Y cero tolerancia con la insolencia. Oye, me gusta la niña más. No, mira, ella, Chloe, es de armas tomar y va a tener mucho conflicto con la madre de la casa. Son las 7 de la mañana. ¿Y qué hay que hacer? Y no voy a desayunar. Actualmente venían llegando esos. Claro, se venían llegando y curados. Bueno, son las 7 de la mañana. ¿Qué es lo que hace esta familia cuando son las 7 de la mañana? Es respetarse, güey. Y trabaja. Todavía no sale en el sol. Y ella dice, güey, ¿qué onda? No, y hacer la cama, guardar el pijama, todo. Dobla y tu pijama, mira. Apaga la luz, cierra la puerta, se mete y la mamá dice, mira, el papá fue acá al cabrón. No, si no me va a levantar, compadre. No, no va a pasar. No, 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 no. Cuidado. Mira. Se ve violita el viejo. El viejo, el tío Jesse se ve viola, pero mira, 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 mira. Listo. Técnica milenaria. Chao. Un clásico. Se pute ese. Listo. Y el cabrón, bueno para los combos. ¿Qué le está ayudando? Mira, mira, mira. Era bueno para los combos, pero... Ya, pero el viejo viejo domina todo un poco, güey. Y el viejo, el viejo, así, hace así y nace un cordero. El viejo le dice, compadre, lo mejor es que ya estáis levantaditos, así que partimos. ¿Así que? A trabajar viejitos. Por lo tanto, menos trabajamos. Qué bárbaro. Evojo las malas pulgas ahí después de tirarlos para abajo de la cama. Pues bien, ahora viene el problema. Una vez que los levantaron y los llevan al trabajo, al cual ellos no están, por supuesto, habituados. ¿Qué es lo que sucede? Aquí queda la embarrada, porque los hacen hacer actividades que ellos en su vida sabían que existían. Claro, no las conocían. Se adaptan o no se adaptan. Se ciñan las reglas de esta familia rigurosa del trabajo. Ponga atención al siguiente, compadre. Mira. Estamos revisando un sorprendente programa de televisión de padres que envían a sus hijos problemáticos a vivir con otras familias. A romperle el espíritu. A romperle, a hacerle bolsa el lomo. Nosotros nos dedicamos a los caballos. Tenemos caballos y la verdad es que todos tenemos que trabajar. Este pajarito de 17 años que es adicto a los combos, adicto a las drogas, adicto al comer. Ya se tiró al suelo para que no lo vuelvan a tirar de la cama, ¿no? Claro. Se tiró a dormir ahí. Arribita nomás vamos a tener que trabajar. Ahí. Si de eso viniste, nos viniste a vacaciones. Y a este viejo apretó fuerte, ¿no? No es viejo. El viejo se ve viejo, pero es más duro que un toro, ¿no? La hija, o sea, la niña Chloe, se levantó, pero se echó ese sillón. Pendeja de mí. Una pendeja de mí. Y esos son los siti y media allá. Y esos como los pelos que nos quieren pasear, que se echan. Se echan. Exacto. Y la mamá la logra parar. Y la perciba a todos lados lo mejor. ¿Están lavando? Vamos lavando los platitos, mierda. Y la van a lavando los platitos. ¿Qué? Y la van a lavando los platitos. Y dice, bueno, yo no voy a lavar los platos, no es mi culpa. Entonces no comijo, pues. Ay, puso el culo en el lavadero. Sí. Como me siento tu instrucción. La mamá sin tocarle, se le acerca y le dice, lo vas a tener que hacer. Mala cueva. Se los llevan a la granja y los empiezan a hacer acarrear caballos. Pero ojo con los caballos, que tienen un poder tremendamente poderoso. Muchos niños de nuestro país lo saben. Hipoterapia. Y los caballos van a cumplir un rol importantísimo en este tema que les estoy mostrando. Dice la parte buena o que la parte mala, que son buenos para cagar los caballos. Así que los quiero ver a los flacos. Cachas como son. Sí. Los leen. Los leen. Los caballos parecieron. Los caballos dicen que son tan inteligentes como los perros. Absolutamente. Pero el problema es que después de cada día llega la noche. Sí, señor. Y toda vez que llega la noche. Pero ¿dónde sacaron eso? Lo traían. ¿Y de la botella? A madera. Mira, se van a un rincón de la casa y empiezan a meterle ahí bourbon. Sin parar. Mira, mira, mira. Oye, el ocho de la caña, hueá. Le golpean la puerta. El olor a copete igual. Esconden el... Los ponen a cachar en primera vez. El destilado, por padre. Le esconden la tontería. Ahí se cuesta. ¡Hal otro día! Con la media caña. Salgan de aquí, cabrito. Vamos. Hay que ir a trabajar. Oye, esa mierda. Ay, qué maravilla. Ay, qué maravilla. No quiere saber nada. ¡Cachón que está, chumán! Pero ¿sabes qué? Ella es súper inteligente. Ella no ataca el problema de inmediato. Ella va a esperar el momento preciso para que con su marido aborden el tema del comete. Porque cachas que está con caña, que está chaval, que se tiene que atacarla, agarrarla por otro lado. Y además, claro, hay que ir a la pega. El papá ya está peinadito de barba, peinadito de cara. Ay, ella quiere ir a un mero chulado. Sí, pues ella quería agarrar su ropa y se daba a otra cámara. ¡Levántate, mierda! Mira. Ay, yo voy a dar un ratito para que te rearme un poco, pero... Tenés la paciencia, guay. Arriba nomás, mi hija. Colapsó ya, ¿ah? Los levantaron. Bueno, los levantaron. Ya, porque el día que era huevo, ellos al principio... Los papás son bien pajeros igual. Para llegar a la gente, tenés que ser bien pajeros. Se mandaron media botella, vi que cada uno a las 12 de la noche, a las 7 los tenían en pie y estaban con la caña. Lo que pasa es que están acostumbrados a otra cosa. O sea, los papás de ellos nunca le exigieron nada. No podían. No le ponían límite. No podían con ellos. No, es que si desde chico no le pusieron límite, claramente... Y levantarse a las 7 de la mañana todos los días. Todos los días, claro. Mira, los empiezan a hostigar estos padres estrictos hasta que ellos simplemente los llevan al límite y los deportan. Porque es rutina, Eduardo. A ver. Transformaron en rutina y ahí cagaron los cabros. Mira, están llevando como canados. Claro. Como ovejas, al revés. Mira cómo explota, mira. ¡Mais! El chico y como ellos reclaman por su espacio. Lo llevó a borde. Salten despacio. No están acostumbrados a sentir sin marión. ¿Y qué espacio, pendejos? Claro. La madre ha tenido ni nada para comprarse nada. Y Macarena Sánchez quedó la matada. ¿Por qué? Sí. Porque estos cabros no solo fuman, no solo toman, no solo han desobedecido durante todo el programa hasta el momento. Son insolentes. Las instrucciones y son súper insolentes, cosas que no se toleran a esta familia. Hay algo clave que realiza el padre y la madre para poder revertir esta situación y que además haga que estos cabros tomen conciencia. Ahora, estos cabros logran captar el mensaje o no, lo vemos ahí. Ahí sí, lo creo. Este es un programa de televisión maravilloso que se llama Los Padres Más Estrictos del Mundo. Lo dan a Australia, lo dan a Estados Unidos, en Gran Bretaña. Y aquí en Chile usted lo conoce otra vez, así somos. Pasan las horas y la mona como que empieza a desaparecer por la cañita. Claro. Y ellos empiezan a dar una vueltecita. No, pero nunca se habían dado el tiempo entre tantos ruidos de fiesta y todo. Era constante. Ahora como que sopesaron un poquito y están procesando un poco el cagazo que se mandaron. Claro, porque ahí tampoco no hay nada que hacer. Claro. Y aquí los agarra el padre. Ay, ay, ay. Ay. Su actitud ha sido tremendamente decepcionante. La actitud que tienen, inaceptable. Para la sociedad. Así que quiero que hayan para atrás y me tragan el copete. Bueno, pero bueno, ¿qué es? Nada, porque venía nueva. Venía llenita. El conchito, buen conchito. No, eso es todo. No, no, no. Yo voy a dejar que se la escena. Y ahí le empiezan a cantar la canción nacional. Ella sabe que se le viene. Sabes que más el cabrón a limpiar el baño, no solamente a limpiar dos cosas, a limpiar el de toda la familia. Obvio. Sí, pues. A ver, no sabe lo que es eso. No, no sabe ni siquiera limpiar un baño. La caca, los cabrón, ya limpiar la bosta, todos los cabrón. Tiene la responsabilidad que tienen los papás de ellos, sí, ah. Y ya que creo que le gusta tanto quejarse, la mandan a limpiar todo el ciércol de los caballos. Que son buenos palancas, mierda. A la valla, son bravos, cubos, mira. Ella de alguna manera igual se queja, pero ella empieza a comprender que es todo un proceso. Se montan en los caballos y empiezan a comprender que estos viejos estrictos, que estos papás estrictos, que no son sus papás, de alguna manera le quieren transmitir un sentido de la disciplina, del rigor de la vida. Sí, y son muy tolerantes, además. Y han sido súper tolerantes con ellos. Que tú podís chupar, podís fumar, podís salir y podís farrear, pero también tenís que hacer tu cama, levantarte del fracho, lavorar en la cama. No, es imposible, vos podés hacer lo que quieras, pero hay que tener responsabilidad. Ellos están haciendo las cosas y de repente dicen, ¿sabes qué? Hablamos con ellos. Les quiero pedir perdón por cómo me he comportado, por cómo he sido, he sido pésima. Y yo también, dice el cabrón. He sido grosero, no he escuchado. Y mi papá, hoy, muy bien. Aceptan las disculpas y van encima las aprecio. Y la mamá le dice, mira, qué lindo verte sonreír. Ellos vuelven a su país de origen al otro día. Y ellos han descubierto el valor de la pega, el valor de la disciplina, el valor del trabajo. El trabajo en equipo. El trabajo en equipo. Sí, y después se valora mucho más el tiempo libre y de recreo. Exactamente. Y el paseo a caballo, weón, porque ellos tampoco, yo creo, disfrutaban de la naturaleza. No tenían ni idea de lo que era la naturaleza. No tenían tiempo para calmarse. Claro. Para detenerse un rato, todo el día. Oye, y el tener la opción de poder estar ahí espectacular igual, disfrutar de la naturaleza de los caballos de esa familia, yo estaría feliz. Además, ahora ellos vuelven a su país y hay que ver si es que... Y la mamá lo recibe con un copete así, una cena llena de... Claro, y si volviendo a la casa ellos van a mantener la actitud. Mira. Ahí va Chloe. Sí. Hija mayor, por lo que entendemos. Sí, señor. Y además en un gesto que no había realizado en años. Weón, cariñosa llegó. Cariñosa con sus padres, abrazando a su madre. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Y así somos. Este aplauso cariñoso para este par de cabos que nos dieron una tremenda elección esta noche. Gracias.